Este vídeo es demostrativo y sólo vemos mostrar. Repetidas veces la empresa de transportes Turismo 9, conocida como El Trompo, en nuestra ciudad Uaral, viene incumpliendo el reglamento de tránsito en cuanto al traslado de bomberos libremente ya que es una norma del reglamento de tránsito según decreto en el peruano donde a bomberos y policías de les traslada libremente. Sólo mostré el carnet educadamente pero al ver su forma malcriada como en otras unidades y habiéndole hecho presente este tema a los cobradores y consulten a sus choferes y cuando se les pregunta a los choferes estos aceptan pero miren acá la forma malcriada de esta cobradora y como luego responde el chofer dando conformidad que ellos actúan malas sabiendas del tema. En su momento antes de pagarle se le avisa que le pagaría y que sería filmada y respondió malcriadamente y otro que respondió que tenía que estar uniformado según su excusa y es inapropiado porque nos uniformamos recién en nuestras unidades de bomberos. Estudio siguiendo el carnet de bomberos e insiste en cobrarme. ¿Qué es el pasaje amigo? Ya está bien, ahí está su pasaje. Eso es lo que hace la empresa Turismo 9. Le hemos dicho que cumple la norma de tránsito y no quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya he hecho verbalmente presente a conductores y encargados en la zona de embarque Huaral y al parecer no hay difusión alguna. Me he acercado a la comisaría y consultar pero para el fin de hacer un consenso y no denunciar sino acercar un documento con la información del tema y se publique en las unidades y me compartieron que a policías también a veces les han cobrado y han sido estos señores de las unidades de transportes llevados a la delegación policial por ese hecho. Y también respondió que no necesitamos estar uniformados ya que es así. Lo que se pide es se haga valer las normas de tránsito, que de no cumplirlas se le pondría una multa de tránsito según reglamento y ellos infringen la ley al no trasladar libremente a nosotros los bomberos. Y también estos señores maltratan al pasajero como se vio en este vídeo pues responden y tratan indebidamente. ¿Qué opinan ustedes vecinos?